Música Ya no vuelve a salir, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no vuelve a salir Y a Sergio que le paso? Tiene una turbina ahí afuera, no me parece Ahí fue a Stech, ¿coye? Cuidado, que la tiras que ya no se desh Venezuela Busano ¿Ya? Ojalá, que fue al final del otro Ojalá, que fue al final del otro Que fue al final del otro El final del otro Es que ha llegado el final del otro Bien, esta ya está Si ¡Gracias!